Música Yo entiendo perfectamente que el día de ayer iniciaron las vacaciones o el periodo de receso de semana santa Pero pues ya están las guías para la sexta sesión del consejo técnico escolar a realizarse el 29 de abril Así que se los voy a compartir, este es el de educación inicial y está estructurado de la siguiente manera Esta es la agenda de trabajo en cuadra de la sesión, analicemos los avances en nuestro programa escolar de mejora continua Organización del servicio de educación inicial y vienen algunos anexos que se los voy a mostrar acá El anexo panorama integral de las sesiones de consejo técnico escolar Diagrama revisión de las metas del programa escolar de mejora continua Una infografía entre el convenio de la SEP y la SEMARNAF Y por último una infografía que es la MILPA Para que puedan ustedes analizar y reflexionar acerca de este cultivo tradicional en nuestro país Esta es la estructura de esta guía De educación inicial Y finalmente pues la bibliografía Vamos a revisar la de preescolar La de preescolar tiene esta estructura Muy parecida Nada más que aquí empiezo por mí Analicemos los avances de nuestro programa escolar de mejora continua Organización de la escuela Vienen los mismos anexos Pero aquí se agrega aporto mis ideas Aquí hay una infografía distinta Donde vienen algunos materiales Para que ustedes puedan revisarlos Compartirlos Posteriormente después de haberse analizado en consejo técnico Y los anexos normales de que es la MILPA Vamos a revisar el de primaria En la descripción del video yo les voy a dejar a ustedes un enlace Para que puedan revisar la carpeta completa Y a ustedes definen cuál quieren descargar Dependiendo el nivel donde trabajen Vamos a revisar cómo está la estructura de la guía de primaria Viene, empiezo por mí Igual que preescolar Analicemos los avances en nuestro programa escolar de mejora continua La organización de la escuela Y agregan una nueva infografía Agregan este otro anexo Reimaginar la educación para superar exitosamente los grandes retos educativos Un texto que es importante que se analice Se revise Y revisar los videos que están aquí Únicamente le damos clic y automáticamente nos redirecciona Vamos a ver el de secundaria Cómo está estructurada esta guía Para alumnos de secundaria y telesecundaria Que es la sexta sesión a realizarse el 29 de abril Bien, empiezo por mí Analicemos los avances en nuestro programa escolar de mejora continua Organización de la escuela Vienen las infografías que ya revisamos Así que no hay necesidad de que yo se las muestre nuevamente Así que en la descripción del video les dejaré el enlace Cuando ustedes descarguen o abran ese enlace Lo van a ver de esta manera A la hora que le den clic al enlace Ustedes lo van a ver de esta manera Y dependiendo el nivel donde trabajen Pues ya le dan Si son de secundaria o telesecundaria Clic derecho Y le dan descargar Aquí tenemos las opciones En dado caso que le den clic derecho Y aquí está descargar Si no aquí también están las opciones Seleccionan la guía que quieran Y le dan descargar Y así sucesivamente con cualquiera de estas En la descripción del video les dejaré el enlace Para que ustedes puedan tener estas guías Analizarlas en un pequeño espacio Que tengan en este periodo vacacional Para que cuando regresen Ya tengan una idea clara De de qué se va a tratar Y cuáles son los temas a desarrollar Hasta pronto